Y que era solo pasaro Quería que esto fuera pasaro Y ahora me llamas pidiéndome mas Me estas buscando lo que yo no quiero Y tu conmigo ya no juegas mas Yo era cualquiera En una noche que no era nada mas Y ahora me llega Diciendo que me quieres ya no soy pa' ti Que yo quiero estar sola, sola Te diste cuenta y me hiciste sufrir Y ahora tú lo pagas, lo pagas Que no te quiero más detrás de mí Prefiero seguir sola, sola Que tú estás sintiendo lo que yo sentí Y ahora tú lo pagas, lo pagas Que tus palabras pa' mí ya no tienen peso Ya no te quiero escuchar Yo solo fui el reflejo de tu creyeseo Tú solo querías jugar Te prometiste amor y solo hice engaño Y yo no voy a volver a caer Te mostraste nada y solo hiciste daño Que pa' ti no quedas sin ti en mi piel Que llora cualquiera Alguna noche que no era la más Y ahora mañana Diciendo que me quieres ya no soy pa' ti Que yo quiero estar sola Sola Te diste cuenta y me hiciste sufrir Y ahora tú lo pagas, lo pagas Que no te quiero más detrás de mí Prefiero seguir sola, sola Que tú estás sintiendo lo que yo sentí Y ahora tú lo pagas, lo pagas Mi corazón pasará Mi corazón pasará Y ahora tú lo pagas, lo pagas, lo pagas Que tú estás sintiendo lo que yo sentí